Germán Alfaro visitó la legislatura para darle a Osvaldo Jaldo un balance de su gestión como intendente de San Miguel de Tucumán. Y bueno, a traerle un ejemplar del libro de la síntesis de nuestro gobierno de los últimos ocho años y bueno, a desearle mucho éxito en su gestión, como así también suerte. Se conviene en momentos difíciles para los tucumanos, para los argentinos y en el que estamos dispuestos nosotros, de nuestro espacio, desde el lugar que la gente nos dio, que es el de ser opositores, a colaborar en lo que sea necesario y también a criticar y a tratar de corregir en lo que nosotros veamos que sea conveniente. Tenemos el deseo que este gobierno sea distinto al anterior, sea un gobierno con mayor seguridad, sea un gobierno con más infraestructura, sea un gobierno con más trabajo, sea un gobierno con más institucionalidad, con más apego a la Constitución, con más respeto a la Constitución. Junto por el cambio a nivel nacional retrocedió. Tucumán es el lugar donde más retrocedió. Creo que hicimos la peor elección desde que se conformó junto por el cambio y hemos perdido un diputado nacional, lo cual creo que es lo más doloroso de esta situación. Así que, pero bueno, ya están, estamos en otra etapa, en la etapa ya del Balotage, al cual ha llegado Masa y Milei y bueno, la ciudadanía tendrá que expresarse.